hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estas? espero que bien como siempre diréis este vídeo que es lo que voy a hacer enseñaros lo que es cuando es el mejor cambio el mejor cambio para pasar de pienso al piste al piste de pienso ahora el mejor momento de cambiar mejor que ahora ninguno cuando es el mejor momento cuando esté con la railla de separación porque porque así los padres pues están comiendo una cosa de mientras que el oído empieza a comer otra para algunas recomendaciones voy a decir no hacerlo drásticamente es decir si estos están comiendo pienso por como ahora están comiendo pienso esto que sigan comiendo pienso que sigan comiendo pienso y se vamos a que lo que hacemos una torbita nueva por ahí y le ponemos bizcochito aquí para que como por ejemplo los amarillos la blanca que se ven aquí que mira el segundo que bonito es que es casi blanco un amarillo la blanca esta mirad que parejilla eh mira que son finos muy bien muy bien por fin a lo que vamos cambio drásticos no y mira como lo hago yo mira por ejemplo así tenemos lo que las bizcocheras nuevas de moldeables y por qué pastas me decidió yo por la por la unilu la guayzo por qué es buena bonita y barata y la proteína y poca azúcar no como otras pastas que dicen que tienen una proteína y se la comen mucho y eso azúcar pura la italiana si la italiana la que de italia que se conoce por todos lados eso al final los parotes se ponen gordos pastas buenas pastas buenas mira lo que esta tiene el protector hepático yo he utilizado voy a utilizar para la muda para la muda con el luguayzo por qué porque tiene grasa y proteína los paro basta y las nuevas voladeras que ya lo veréis que no las tengo porque me faltan los enganches se le ha olvidado al pedirle a los enganches que viento viento por aquí cogemos la pastera esta nueva que se abre por aquí la abrimos por aquí están aquí y mira lo ve ya están comiendo ahí mira es de un piso nuevo mirad 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 lo ve la anilla verde está comiendo lo ve la pastera y así lo empicamos a comer así lo empicamos a comer por qué por qué por experiencias propias me gustó mucho más el bizcocho para la muda que vaya yo utilizaré el bizcocho usted tiene cardomariano y ya tiene el protector hepático echado echaré bizcocho y semillas y después los pasará el pienso los adultos no los adultos se van a caer como pienso solo en la muda para coer pigmentos por qué porque así en control los muchos factores que con el pienso se van como son los protectores hepáticos la limpieza de los hígados y los tengo más determinados que yo por mi experiencia es propio la verdad yo no voy a mentir la experiencia propia es que a mí me fue mejor con el bizcocho que utilicé el hace dos años dos años este pasado hice la muda con pienso pues este año voy a hacerlo con pasta hay que ir tanteando y con lo que te vaya mejor te vas quedando por ejemplo este año pues me ha ido muy bien con el pienso y el vista voy a seguir pienso y vista y aló aló a los nuevos a los nuevos para pimentar yo voy a utilizar pasta de cría esta de pineta voy a utilizar que buena bonita barata de proteína está bien y de de todo y de lujo y así así lo dejaré que ya como veis ya algunos están picoteando por allí a ver si vemos algunos ya picoteando lo veis todo aquí lo veis las reyes de separación ahí lo veis que están ya picoteando se ve que están ya toqueteando lo veo no el pico y así se cambia después cuando pasa un poquito más de tiempo ya le ponemos una pastera redonda con el pico y ya que empieza a comer de hecho ya le retiramos el pienso y hervita y en cuanto esté a la voladera con unos padres que ya lo veré ya vamos a ver algunos trucos ahí están comiendo ya lo veis tranquilo lo veis en la pastera lo veis están picoteando ya está recién puesto eh y así le hace el cambio ahora porque es lo mejor que le puede hacer si le tenéis que dar un cambio que hace ahora un cambio de alimentación tiene que hacer ahora y así a todos vale cualquier pregunta ya sabéis que dentro de un rato de algún directo ponédmelo por ahí un gran saludo gracias por ver mi canal gracias por estar ahí siempre soy los mejores y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo y en el próximo vídeo os voy a enseñar ya los hirgueritos ya que ya está bien vale un gran saludo hasta luego adiós ¡Gracias!